¿Estamos? Buenas tardes, doctor. Excelente, excelente, excelente. ¿Da para ver la tela del computador, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a empezar entonces una clase más de fisiopatología. Aquí estoy viendo el chat. Fernando, entonces, confirmando todo que hay, todo que hay, todo que hay. Entonces, el día de hoy, vamos a estar hablando de ITU, 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 ITU. ¿Qué es ITU, profesor? Cuando nosotros hablamos, entonces, de ITU, ITU significa infección del tracto urinario. Entonces, podemos nosotros tener una infección en ese tracto de la vía urinaria. Entonces, vamos a hablar el día de hoy la infección que se va a producir en el tracto urinario. Vamos a dividir la infección del tracto urinario. Vamos a clasificar, vamos a conocer las manifestaciones clínicas y de tratamiento es lo que nos vamos a estar enfocando esta vez en nuestra clase de fisiopatología. Entonces, cuando nosotros hablamos de ITU, ITU significa infección del tracto urinario. Si ustedes leen por ahí otra sigla que dice IBU, 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 es la misma cosa. Infección de las vías urinarias. Mesma cosa. Mesma cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos la infección del tracto urinario, como me dice la definición, considerada infección del tracto urinario a la presencia de multiplicación de microorganismos. Entonces, vamos a tener microorganismos que van a estar invadiendo las vías urinarias. Recuerden que a nivel de las vías urinarias no es un sitio para que existan microorganismos, ni de la flora local. En las vías urinarias no tiene que haber ningún microorganismo. Las vías urinarias, entonces, son vías prácticamente estériles. Estériles. No tenemos que tener nosotros presencia de ningún microorganismo en la vía urinaria. Entonces, cuando hay una infección del tracto por microorganismo, es donde nosotros estamos hablando de infección del tracto urinario. Presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario que incluyen de afuera para adentro uretra, vejiga, en el caso del varón, la prórata, luego eso puede ascender por el ureter y llegar hasta el riñón. Esas son las vías que en la clase pasada nosotros ya habíamos dividido. ¿Cuáles eran esas vías? Vías de la región urinaria. afección más común en quien es la afección más común en la mujer. Ahí está, bien pintado en rojo. Es una afección muy común en la mujer. Muy común, muy común. Primero, primero, por la diferencia anatómica. Recuerden que el varón, la uretra del varón es mucho más larga que la uretra de la mujer. El varón tiene un promedio de 16 centímetros de uretra. Entonces, ese microorganismo tiene que pasar todo eso para poder llegar hasta la vejiga. En el caso de la mujer, la mujer nada más tiene en un promedio de 3 a 4 centímetros de longitud y el tracto gastrointestinal está ahí cerquita de la vía genito-urinaria de la mujer. Entonces, eso puede hacer con que la mujer tenga una mala higienización, colonizar con materia fecal que tiene muchas bacterias la región genito-urinaria. Entonces, ahí es donde se puede producir que los microorganismos de la región gastrointestinal colonicen la región urogenital y de forma ascendente esto desencadenar una infección de las vías urinarias. Entonces, es común por esa razón en la mujer excepto en los niños hombrecitos neonatos en donde por la mayor cantidad de malformaciones en los niñitos neonatos va a ser más común que las niñitas. entonces recuerden que esa vía urinaria ahí en el proceso de formación va a tener que tener mayor distancia ahí en la formación en la formación y eso hace con que la vía urinaria en el varón entonces tenga un mayor trayecto y eso es lo que significa que ese paciente el día de mañana puede tener mayor presentación de malformaciones en ese tracto en ese tracto urinario entonces en los niñitos neonatos es mucho más común que en las niñas infección común de lejos en la mujer por la anatomía y mala higienización excepto en los niñitos neonatos que por mayor cantidad de malformaciones genitorinarias entonces se ve que ellos son los más afectados aquí y tenemos entonces la vía urinaria tenemos la vía urinaria del varón y en este caso de la mujer entonces esto ya habíamos descrito en la clase pasada cuáles eran estos componentes de las vías urinarias algunas terminologías les coloqué aquí algunas terminologías que nosotros tenemos que saber tenemos que conocer muy bien tenemos que saber qué significa bacteriuria tenemos que saber qué significa bacteriuria sintomática qué significa bacteriuria asintomática qué significa tiuria la bacteriuria entonces es la presencia de bacterias en la orina eso quiere decir bacteriuria sintomática cuando hay manifestaciones miccionales por la presencia de bacteria y esas manifestaciones miccionales nosotros vamos a tener dentro de las manifestaciones clínicas por aquí síntomas desencadenados por presencia de bacteria número uno que puede haber un proceso inflamatorio de esa uretra entonces la persona puede tener dificultad para orinar y la dificultad para orinar recibe una terminología o un nombre técnico clásico que se llama disuria disuria es una manifestación aquí de proceso inflamatorio a nivel de la uretra disuria polacuria es aquella persona que orina un poco de orina a cada rato a cada momento no está orinando mucha cantidad todo el tiempo sino que está orinando un poquitito a cada rato esos son síntomas miccionales y tenesmo tenesmo quiere decir cuando hay ganas de orinar a cada rato entonces en la bacteriuria asintomática es cuando hay presencia de bacterias con síntomas miccionales presencia de cien mil unidades formadoras de colonia es lo que va a generar ya cuadros sintomáticos miccionales en el individuo asintomático cuando hay bacterias bacterias clínicamente significativa cien mil unidades formadoras de colonia pero la persona no tiene síntomas esa es la diferencia con la sintomática entonces una cantidad significativa que me va a generar manifestaciones entonces por un lado en algunas personas tiene manifestaciones clínicas y por el otro lado no tiene manifestaciones clínicas vamos a identificar aquí enseguida cuáles son esas infecciones o cómo vamos a clasificar las infecciones para nosotros ya tener una idea de qué vamos a hacer con cada una de las infecciones del tracto urinario y la piuria piuria viene de pus cuando hay presencia de leucocitos en orina eso quiere decir piuria entonces estas estas terminologías o estos términos descritos aquí nosotros tenemos que conocer tenemos que saber muy bien qué significa cada uno de estos términos cuando nosotros clasificamos a las infecciones de las vías urinarias existen diferentes o diversas formas de clasificar pero la que no podemos dejar pasar y la clasificación más importante más importante en la clasificación de las infecciones del tracto urinario van a ser infección del tracto urinario bajo y la infección del tracto urinario alto entonces y tu baja y tu alta esa es una de las clasificaciones más importantes otra clasificación complicada no complicada aquí no les coloque a ustedes porque de repente en clínica médica o en urología van a estar profundizando mucho más para ver las distintas formas de clasificar pero esta es la más importante infección del tracto urinario bajo infección del tracto urinario alto y cuando nosotros hablamos de infección del tracto urinario bajo eso quiere decir por un lado la uretra uretra y cuando la uretra está inflamada entonces el proceso inflamatorio de la uretra se llama uretritis eso puede ascender puede ascender puede ascender en el caso de la mujer va a ascender directamente a la vejiga va a haber una inflamación de la vejiga en el caso del varón primero va a ir a la próstata y desencadenar una inflamación en la próstata y luego a nivel de la vejiga entonces en orden tenemos uretritis cistitis en ambos pero en el caso del varón también puede haber una inflamación prostática entonces estas son las infecciones del tracto urinario bajo y si nos vamos un poco más hacia arriba entonces tenemos el ureter entonces el ureter ya es una infección del tracto urinario alto la ureteritis ureteritis y por otro lado cuando la inflamación e infección llega hasta el riñón esa inflamación e infección eso se llama hielonefritis entonces tenemos infección de vías urinarias bajas uretra vejiga el varón próstata alta ureter y el riñón de esa forma vamos a clasificar a las infecciones del tracto urinario esa es la clasificación que ustedes tienen que conocer tienen que saber y es la clasificación más importante porque depende de esto para posteriormente nosotros tener la conducta terapéutica con los pacientes porque van a tener muchos muchos pacientes principalmente pacientes del censo femenino que van a consultar por infecciones urinarias manifestaciones clínicas manifestaciones clínicas por un lado tenemos la manifestación clínica de la infección del tracto urinario bajo que tiene una triada característica que va a ser disuria que es la molestia para orinar disuria polacuria es cuando está orinando un poco de orina a cada rato y tenesmo vesical son las ganas de orinar a cada rato esto es una triada clásica de que la persona está presentando manifestaciones clínicas de infección del tracto urinario bajo y la infección del tracto urinario alto y tu alta nosotros tenemos la las manifestaciones de la baja disuria polacuria tenesmo y aquí ya se quedó el más más manifestaciones de la baja disuria polacuria y tenesmo y si la infección ya está llegando allá arriba nosotros vamos a tener a la percusión dolor lumbar y si esa inflamación llega hasta el riñón como hay mucha vascularización fácilmente nosotros vamos a tener manifestación clínica de infección y la manifestación clínica de infección ustedes ya saben que es fiebre la baja tiene una triada característica disuria polacuria tenesmo y la alta le agregamos dos en donde tenemos una pentada para el diagnóstico disuria polacuria tenesmo más dolor lumbar y fiebre esas son las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a tener que buscar en nuestros pacientes para decir está con una y tu baja está con una y tu alta muy bien vías de infección ¿cuáles van a ser las vías de infección? Principalmente es la vía ascendente ascendente recuerden que aquí del tracto gastrointestinal de ahí van a salir las bacterias que van a en este caso colonizar la región puro genital y posteriormente van a ascender esto a la uretra y luego llegar a la vejiga entonces ascendente bacterias gastrointestinales van a colonizar la uretra esa es la principal vía por otro lado puede haber infección urinaria que llegue a través de la sangre por una vía hemática pero es poco poco muy muy poco común transmisión de infección urinaria aquí por vía hemática poco común bacteria que puede hacer esto es el estafilococcus aureus entonces puede desencadenar una infección del tracto urinario y la otra vía es la vía linfática entonces nosotros tenemos que pensar ahí dónde está la vía urinaria y cuáles son los órganos que están ahí al lado de esa vía urinaria entonces por contiguidad puede pasar desde el órgano a través del linfático a la vía urinaria y desencadenar en este caso el proceso de infección diseminación de bacterias a través de órganos adyacentes que van a ser los órganos que estén cerca ahí de la vía urinaria y de esa manera por la vía linfática pasar a la vía urinaria y desencadenar infección vía común de infección es la vía ascendente es la vía ascendente esa es la común cuando hablamos de microorganismos microorganismos quién es el paciente que de forma frecuente puede tener o en quién es más factible más fácil tener infección urinaria en la mujer en la mujer el tracto gastrointestinal ahí la materia fecal saliendo por el ano y ahí al lado está el tracto urogenital está cerquita la uretra corta una mala higiene va a colonizar materia fecal ese tracto urogenital y hay bacterias y la bacteria que abunda de lejos el tracto gastrointestinal es la echerichia coli entonces el microorganismo común que van a encontrar protagonista de la infección del tracto urinario es la echerichia coli echerichia coli es el microorganismo común en el desarrollo de la génesis de infección del tracto urinario otros microorganismos plebsiella proteus pseudomonas esto es intrahospitalar enterococos estáfilo y acinetobacter entonces estos son microorganismos que poco comúnmente van a estar aquí envolvidos pero se nombra entonces la literatura porque también pueden causar de lejos lo más común echerichia coli echerichia coli como voy a hacer el diagnóstico como voy a hacer el diagnóstico como hacemos el diagnóstico de cualquier de cualquier enfermedad el diagnóstico va a ser clínico y una vez que nosotros tenemos diagnóstico clínico miren algo muy importante que ustedes tienen que saber una vez que nosotros tenemos el diagnóstico clínico aquella paciente que está presentando el primer episodio con clínica característica diagnóstico clínico es igual a tratamiento empírico no hay necesidad de pedir ningún examen ninguno ni hemograma ni orina simple y sedimento ni urocultivo ninguno ninguno se hace tratamiento empírico en el primer episodio pero si nosotros tenemos otro episodio ahí es donde ya tenemos que usar mano de estudios laboratoriales y el padrón oro aquí va a ser el urocultivo que el urocultivo me va a decir el recuento de las colonias el germen y el antibiótico específico o el antibiótico sensible para esa bacteria entonces cuando yo tengo el primer episodio en una y tú en una infección del tracto urinario primer episodio y que no sea complicado teniendo el diagnóstico directamente entonces se hace el tratamiento empírico el tratamiento empírico en este paciente cuando nosotros hablamos de y tú enfermedad del tracto urinario recurrente dos o más episodios en seis meses después de la resolución completa de la enfermedad o tres o más episodios en un año después de la resolución completa solamente el primer episodio en una y tú no complicada es donde nosotros podemos hacer tratamiento empírico pero cuando hay recurrencia de infección urinaria no podemos realizar tratamiento empírico entonces y tú recurrente padrón oro el padrón oro es el uro cultivo positivo entonces uro cultivo positivo entonces se hace el cultivo de la orina ese es el estudio específico aquí que me va a decir es infección urinaria es esta bacteria hay tanta cantidad de colonia este es el antibiótico padrón oro uro cultivo positivo y cuando yo digo que el uro cultivo es positivo cuando hay mayor de cien mil unidades formadoras de colonia por milímetros ahí de orina en chorro medio quiere decir que para yo estudiar o para hacer el cultivo de la orina el paciente tiene que colectar en un frasco la orina entonces qué quiere decir chorro medio que el primer chorro va a orinar afuera afuera del frasco el medio es el que va a cargar en el frasco y el resto va a evacuar de forma completa entonces más de cien mil unidades formadoras de colonia por milímetros cúbicos en chorro medio uro cultivo positivo puro cultivo positivo si mi paciente si mi paciente yo voy a sondar a ese paciente si yo le coloco sonda entonces más de cien unidades formadoras de colonia a través de una cateterización entonces qué es lo que voy a hacer con ese paciente voy a colocarle una sonda y al colocarle la sonda ahí cuando está saliendo un poco de orina sale hacia afuera y luego estoy con la orina que está directamente en la vejiga eso colecto y coloco en el frasco coloco en el frasco entonces en chorro medio más de cien mil eso significa oro cultivo positivo si le coloco una sonda una vez que aplique la sonda más de cien unidades formadoras de colonia por milímetro cúbico eso significa oro cultivo positivo y si hago una punción suprapúbica una cistostomía suprapúbica recuerden que la vía urinaria es estéril no tiene nada 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 de microorganismo nada de bacteria si yo hago una punción y me viene una bacteria una una bacteria a través de la punción suprapúbica llamada de cistostomía suprapúbica entonces el estudio ahí es positivo se dice que hay puro cultivo positivo entonces más de cien mil en chorro medio más de cien a través de instalación de una sonda y cualquier número a partir de uno es entonces infección del tracto urinario infección del tracto urinario teniendo microorganismo en esos pacientes vamos nosotros a tratar y vamos a ver aquí algunos términos que nosotros tenemos que identificar muy bien hace rato dijimos que la bacteriuria asintomática presencia de bacterias presencia de bacterias aquí en la vía urinaria sin manifestaciones clínicas sin manifestaciones clínicas entonces la bacteriuria asintomática ustedes tienen que saber bacteriuria asintomática hay bacteria no tiene síntoma no se trata no se trata no se va a tratar nunca 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 profesor no existe el término nunca prácticamente en medicina excepto en quien nosotros vamos a tratar bacteriuria asintomática vamos vamos a tratar en las embarazadas en las embarazadas la presencia de bacteria en la orina de la embarazada sin manifestaciones clínicas e igual a tratamiento si se va a realizar algún estudio algún estudio proceder algún estudio urológico cualquier estudio urológico entonces se tiene que tratar se tiene que tratar y el otro caso es un procedimiento una cirugía aquí del tracto urinario entonces en estas tres condiciones en estas tres condiciones nosotros vamos siempre tratar una bacteria asintomática la embarazada estudio urológico y procedimiento urológico esas son las tres indicaciones para nosotros tratar aquí bacteria asintomática muy bien entonces la primera manifestación o la clasificación de la infección del tracto urinario que vimos entonces se llama infección del tracto urinario bajo infección del tracto urinario bajo puede ser uretra vejiga próstata y esto si es que yo no trato esto puede ascender hasta el ureter llegar hasta el riñón y ahí cuando llega el riñón yo tengo que saber muy bien de que puede haber un proceso inflamatorio e infeccioso del riñón y el proceso inflamatorio e infección aquí se llama pielonefritis que quiere decir inflamación del paréntema renal y pelvis renal y la pielonefritis puede ser pielonefritis aguda y si hay aguda podemos tener pielonefritis crónica esa es la forma de clasificar cuando hablamos de pielonefritis aguda es un proceso inflamatorio infeccioso del interticio asociado con absceso hay pus y hay necrosis del sistema tubular las bacterias gran negativas más frecuentes son como las que estuvieron ingresando echerichia coli proteus clepsiela enterobacteria pseudomonas esas son las bacterias comúnmente que van a estar involucradas en la pielonefritis las bacterias gran positivas se observan con menos frecuencia menos frecuencia y están representadas por enterococcus fecalis estreptococcus aureus esas son entonces las bacterias pielonefritis necrosante se caracteriza por necrosis de la papila ustedes recuerdan que la papila la papila es el lugar por donde el túbulo colector tiene su boca su orificio que tiene que estar constantemente evacuando orina a nivel del seno renal entonces esa papila si es que está totalmente necrosada la orina no va a poder salir de ahí no va a poder salir de ahí entonces a eso se le llama pielonefritis necrosante pielonefritis necrosante común 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 en pacientes que son diabéticos también se presenta como complicación en la pielonefritis aguda cuando hay cuadros de obstrucción entonces obstrucción de esa vía es la que puede desencadenar cuál es la manifestación en forma brusca con escalofríos fiebre cefalea dolor lumbar sensibilidad en la fosa renal irritación de la vejiga visuria tenesmo o la quiuria esas son las manifestaciones que va a tener entonces la necrosis de la papila renal el desarrollo de la papilitis necrosante implica un pronóstico grave como se está ahí eliminando se está necrosando el sitio por donde está saliendo la orina entonces va a ser un fenómeno muy grave porque no vamos a poder eliminar los productos de desecho que el cuerpo está produciendo y de lo que nosotros estamos ingresando porque hay necrosis de ese sitio en donde constantemente se está teniendo que evacuar estos productos los pacientes presentan evidencias de sepsis junto con el desarrollo de un cuadro de injuria renal pielonefritis en este caso el paciente requiere internación en cualquier grado de pielonefritis en aquí en los países de Sudamérica el paciente se interna el paciente se interna en los países del primer mundo nada más donde cuando el paciente tiene pielonefritis es donde realiza lo que se llama la internación la internación domiciliaria se va al hospital le colocan ahí una vía cerrada le hacen su antibiótico ven que no reaccione y se le manda a la casa eso se llama internación domiciliaria eso se hace en los países de primer mundo aquí no se hace eso aquí se interna al paciente en este caso papilitis necrosante ese paciente tiene que estar tiene que estar internado tiene que estar internado entonces se va a tratar con antibióticos la otra pielonefritis es la pielonefritis crónica entonces dijimos aguda y crónica crónica representa un proceso progresivo que consiste en la cicatrización deformación de esos cálices ya sea menores mayores y deformación de la pelvis a eso evoluciona la pielonefritis crónica pielonefritis obstructiva se asocia con inflamación cicatrización que en definitiva conducen a un cuadro de pielonefritis crónica el reflujo bésico ureteral asociado a infección recurrente y compromete a uno o ambos riñones puede desarrollar un cuadro de enfermedad renal crónica en la clase pasada habíamos dicho que la enfermedad sistémica que fácilmente evoluciona a enfermedad renal crónica era la diabetes en este caso la pielonefritis crónica también nuestro paciente puede evolucionar a una enfermedad renal crónica y vamos a ver cuáles van a ser las manifestaciones clínicas signos y síntomas de pielonefritis crónica similares a la aguda y su comienzo puede ser de forma insidiosa hay poliuria nocturia ese paciente comienza a orinar más durante la noche hay una proteinuria leve hipertensión arterial porque ya dijimos en la clase pasada de que el riñón es el principal órgano que regula la presión y si yo tengo un cuadro de pielonefritis crónica va a haber dificultad para producir o formar orina y se va a retener volumen de sangre a nivel del cuerpo que consecuentemente va a llevar a elevar la presión responsable entre 11 y 20% de nefropatía terminal y por último las nefropatías que se dan por fármacos recuerden que el riñón es el principal órgano que tiene que eliminar todos los productos de desecho y hay la mayoría la gran la gran mayoría de los fármacos entonces tienen que ser eliminados por el riñón y si el riñón no tiene un buen funcionamiento entonces es donde puede generar un cuadro de disturbio o lesión en el en el cuerpo esos metabolitos por los fármacos y hay fármacos que afectan afectan gravemente al riñón son llamados de fármacos nefro tóxicos entonces son tóxicos para el riñón los riñones están expuestos a cambios funcionales ocasionados por la exposición a las sustancias farmacológicas los riñones actúan en la transformación metabólica de los fármacos y esto lo hace justamente para poder eliminar esos productos metabólicos la tolerancia a los fármacos varía de acuerdo con la edad cuanto mayor edad tenga ese paciente mayor hay deterioro en el riñón y depende mucho entonces del funcionamiento renal para poder eliminar esos metabolitos sabemos que los ancianos son los que más van a sufrir aquí porque ellos son los que más van a tener deterioro en la función renal porque ya hubo una disminución entonces en el proceso fisiológico la nefrotoxicidad aumenta cuando se administran dos o más fármacos capaces de producir una lesión renal en forma simultánea entonces ustedes estudian en farmacología cuáles son cuáles son las reacciones adversas de los fármacos y ahí ven que hay muchos muchos que tienen como reacción adversa dañar el riñón entonces si agregamos dos o más que puedan agredir al riñón es donde nosotros podemos entonces tener una mala repercusión vamos a nombrar aquí los fármacos y las sustancias tóxicas pueden lesionar los riñones por medio de obstrucción del flujo de orina lesión directa estimulación de reacciones de hipersensibilidad y algunos fármacos como diuréticos algunos en los cuales algunos estudios se usan medio de contraste con alto peso molecular fácilmente dañan los riñones los inmunosupresores como ciclos porina antiinflamatorio no esteroideo son medicamentos que dañan mucho el riñón la enfermedad comienza alrededor de los 15 días después de haberse expuesto el riñón a esos fármacos el paciente cuando tiene una nefropatía por fármaco va a presentar fiebre eosinofilia puede haber hematuria proteinuria leve exantema cutáneo en un 50% podemos tener nosotros lesión intrínseca y desarrollar una injuria renal aguda intra renal llamada de injuria renal intrínseca porque la injuria renal van a ver en la siguiente clase que esto se divide en pre intra y post en el caso de los fármacos pueden afectar directamente el riñón y desarrollar un cuadro de injuria aguda dentro del propio riñón mismo y por último la nefriti aguda nefriti de forma aguda las reacciones de hipersensibilidad ocasionada ocasionada por fármacos producen inflamación del túbulo aquí con lesión del túbulo y del interticio entonces eso es un cuadro de nefritis aguda principalmente causada por las sulfonamidas meticilina los diuréticos tiaxíricos la nefriti aguda tiene la característica que puede remitir con la suspensión del fármaco se deja de tomar entonces de esa forma puede entonces pasar la enfermedad esta nefritis puede pasar inadvertida en los estadios iniciales porque es algo muy infrecuente y en la crónica está la aguda la crónica asociada a analgésicos que van a producir en este caso nefritis interticial con necrosis de papila asociada a aspirina cafeína paracetamol anti inflamatorio no esteroideo y las prostaglandinas los pacientes con mayor riesgo en este caso van a ser los ancianos por disminución del funcionamiento del riñón los deshidratados o con disminución de la bulemia van a sufrir bastante entonces de esta entidad muy bien muy bien muy bien no tardamos mucho creo que 40 45 minutos más o menos nuestra clase del día de hoy alguna duda alguna pregunta dudas 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 vamos a ver si hay alguna duda alguna pregunta y encerramos nuestra clase de hoy si no en ese caso no es por nefrotoxicidad pero si es que si hay una disfunción del riñón va a haber mayor cantidad de ese medicamento en el torrente sanguíneo entonces eso puede fácilmente intoxicar al paciente grandes dosis de digitálico pueden intoxicar está bien pero también si el paciente está con una nefropatía en la cual no podemos eliminar ese metabolito entonces eso va a estar en aumento en el torrente sanguíneo que también va a intoxicar al paciente dale dale otra duda otra duda otra pregunta no